No, 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 no. ¿Te gusta decirle unas palabras? ¿Sí te acuerdas de tu amigo, no? ¿De qué? Ahí está en el celular, está en el Whatsapp. ¿El Whatsapp? De Lota, güey, Cristian, tu amigo. ¿Te le gusta decir algo? Simón. Güey, aquí estoy. Aquí estoy en la panadería. La panadería Alegría. Eso. Dile quién eres, güey. Soy yo el que me dicen, el genaro me dicen. ¿Cómo? Soy el genaro. ¿Genaro? Pero como te llamo, como te dicen wey Como me pusieron Jonathan, cabrón A ver, cuéntale el chiste wey, para que lo oiga Cuéntale el chiste El niño le dijo a su mamá Mira Lota, aquí está Lota cabrón ¿Dónde está la Lota? Aquí, aquí está No lo veo Pues dile el chiste a Lota A ver pues cabrón Le dijo, le dijo a su mamá Le dijo al niño a su mamá Mamá, mamá, ¿qué tienes hijo? Lo que pasa es que yo me enfadé de comer Mamá, 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 mamá ¿Qué tienes hijo? Yo estoy enfadado de comer tanto pan de la hier ¿Cuándo vamos a comer pan del de ahora? Mañana Pero joven, de la carreta A ver, ¿tú ahorita te acuerdas el deseo de la carreta? No, ya no pasa la carreta Pasa un ovni buscándome ¿Un ovni? ¿Si te acuerdas? ¿Si te acuerdas cuando Cuando te agarró el ovni? ¿Qué? ¿Qué es? Ah, este también es amigo de Cris Ah, es amigo de Lota A ver, saluda a tu amigo Lota Ahí están ¿Y te acuerdas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los lentes? 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 Ah, no, es tu carnal, ¿eh? Es tu carnal Es René ¿Quién burro? ¿Quién burro? Ah, pues ¿y qué? ¿Cuál otro es? ¿Cuál otro, ve? ¿Cuál? ¿Cómo? 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 Cuenta del cerro El tigre con... Ah, de verdad Eh, en la punta del cerro Hay dos tigres Uno de bengala Y otro de rayadito De rayas negras con naranja Allá Entonces Uno se llama Pedro Y otro se llamaba Mecha Pedro se agachaba Y Mecha me lo echaba ¿Qué le dijo un tigre A otro tigre? ¿Qué le dijo? Pedro, qué gusto de verte ¿Vas qué le dijo una nalga A otra nalga? No te pases de la zanja No ¿Quién será? Estamos alienados No La saquense de la Y métensela al envidioso Este, ¿qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo? Dijo, oyes Nacimos juntas Crecimos juntas Y yo no sé por qué Está ahí todo pinche pedo entre nosotras Sí Era ya suarre negra Saludos después a tu amigo Lota ¿De parte de quién? ¿Qué? Del Genaro Cándale una canción de CK Johnny ¿No eres el Johnny, cabrón? No, de verdad Soy el Johnny El Johnny C Johnny C A ver la canción de CK Soy de Blorado Soy de Blorado Y no, en serio Lota Que ustedes vienen Este Te saluda, amigo Cámara, cabrón ¿Eh? Gracias Y estoy aquí En la cámara de Televisa Cámara Cámara 1 Y No lo puedes hacer, no vamos Sí Cámara 2 Cámara 2 Gracias por ver el video.